Bueno, ahora sí, llegó el momento de bachata con sentimiento, bachata de cabaret, bachata para la gente que le gusta beber robo a pico botella, un saludo muy especial para mi hermanito Kumansito, ese es en Osompar, mi hermanito Méndez en Long Island City, mi hermanito Rodríguez en El Bron, en La Córnea, y especialmente para mi primo, eso es en San Diego, en Rumba Barbi Show, mi hermanito Edwin Mejía, vamos al sentimiento, bachata con sentimiento, bachata con cabaret, mezclada totalmente en vivo por Rafi VIP, seguimos en bachata, dice, sube, 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 salud. Señora, se fue la mujer, la que me enseñó a querer, la que me entregó su vida, Ahora solo digo yo, he causado aquel amor, que le dio mientras mi vida, porque sin ella muero yo, y si no vuelve otra vez, pues de pena moriré. Que vuelva, que vuelva, que vuelva, porque muero yo. Que vuelva, que vuelva, porque muero yo. Que vuelva, que vuelva, porque muero yo. Recuerden seguirme en mis redes sociales Rafi VIP, Instagram, Facebook, San Clau Sentimiento VIP, Sentimiento ¡Dale! Que conmigo fue tu infiel, nunca más pienso volver Oye bien lo que te digo Si muero no me importa porque me hiciste sufrir Engañándome con otra Los adioses para siempre porque me voy de tu lado De tu vida para siempre Oye muero que te brinco que ya estoy arrepentido De lo que te hice sufrir Vuelve, vuelve, vuelve conmigo porque si no estás conmigo No te esperas moriré Que vuelva, que vuelva Porque vuelo yo Que vuelva, que vuelva Porque vuelo yo Que vuelva, que vuelva Porque no hay orgullo Mami, marino contigo de nuevo Sentimiento Ay mami, ay mami, ay mami Ay que mujer tan chula, la que yo tengo Que mujer tan chula, la que yo tengo Que me paga, lo que yo me bebo Que me paga, lo que yo me bebo Si voy a la barra, tiene una botella Si voy a la barra, tiene una botella Si yo no la pago, me la paga de ella Si yo no la pago, me la paga de ella Ay mami, ay mami, ay mami Espero que vuelva, que en verdad me quiere Espero que vuelva, que en verdad me quiere Para que me sobe, a donde me duele Para que me sobe, a donde me duele Ay mami, ay mami, ay mami Ay mami, ay mami Estás bajo el control de DJ Rafi VIP Papa, you listen to your mommy To my mommy, DJ Rafi VIP Que rico, 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 rico Ay mami, ay mami A veces de noche, de la mitad grito A veces de noche, de la mitad grito Para que le cante, con el quejadito Para que le cante, con el quejadito Ay mami, ay mami Ay mami, ay mami Ay mami Yo te quiero mucho, mi voz de negrita Yo te quiero mucho, mi voz de negrita Nunca te me vayas, déjale la vida Nunca te me vayas, déjale la vida Ay mami, ay mami Ay mami, ay mami Ay mami, ay mami Jura que te vuelva y me encontré Sonrío de nuevo A los de la bella ciudad Nos unió Y ese amor, que un día se fue lejos Nunca es tarde para empezar Te sigo queriendo Y quiero saber si tu amor No murió Si en verdad lo llevas adentro Quiero saber de ti Quiero saber que sientes ganas de continuar Quiero saber que estando lejos Pensaste en mí Nada me importa porque quiero volverte a amar Te contaré de mí De todas las noches que en vela solía pasar Tirando tu fotografía y mi soledad Ahora nuevamente sonrío porque estás aquí Mira, yo tengo miedo Que de tu cuerpo no tengo nada Mira, quiero tus besos y tu mirada Eres lo más bonito que hay en mi vida Que hay en mi alma Tú eres lo que mi vida siempre esperaba Quiero saber de ti Quiero saber que nuevamente me vas a amar Quiero saber que estando lejos Pensaste en mí Nada me importa porque quiero volverte a amar Están bajo el control de DJ DJ Rafi Seguime en bachata en vivo con sentimiento Y el pibice Cariñito de mi vida Piensa bien lo que te he dicho Si yo estoy sufriendo solo Es por culpa de tu amor Hoy yo me siento tan triste Y de eso tú eres culpable Si a ti te quiero yo tanto Que no sé ni lo que hacer Si a ti te quiero yo tanto Que no sé ni lo que hacer Te pido a Dios que me ayudes A conseguir este amor Espero en Dios que mañana Tú compartas con mi amor Espero en Dios que mañana Tú compartas con mi amor Si hoy yo me siento tan triste Y de eso tú eres culpable Si a ti te quiero yo tanto Que no sé ni lo que hacer Si a ti te quiero yo tanto Si a ti te quiero yo tanto Que no sé ni lo que hacer Te pido a Dios que me ayudes Te pido a Dios que me ayudes A conseguir este amor Espero en Dios que mañana Tú compartas con mi amor Espero en Dios que mañana Tú compartas con mi amor Seguimos en Banchata Con sentimientos Con sentimientos Rafi VIP Sígueme en mis redes sociales Dale, dale, dale Caballos blancos Caballos blancos No vuelve a volar Aunque ahora tenga Un nuevo cariño En medio de llantos Guardará suspiro Quisiera olvidar Pero no has podido Tendrás que llorar Soñando conmigo Tendrás que llorar Me gusta mi primo Edu y Mejía Conmigo Eso es San Diego Rumba Baby Shop Que no tengan Bachata de Cabaret Bachata con sentimientos De olvidar Rafi VIP te la pone Cariño Ramos Ese mi rival Que habrá tu marido Tendrás que besar Vimiendo cariño Dímelo mi primo Francisco De llorar Y todos mis camioneros activos Esos son míos De llorar Soñando Por el pequeñuelo Sigue en los suspiros Porque ese pañuelo Es demasiado fino No dispensa el duelo Si lo que has perdido Sigue en los recuerdos Soñando conmigo Tendrás que llorar Soñando conmigo Tendrás que llorar Soñando conmigo Para que no tengan Que verte llorar Trata de olvidar Tu viejo cariño Y a ese mi rival Que habrá tu marido Tendrás que besar Vimiendo cariño Pero has de llorar Soñando conmigo Tendrás que llorar Soñando conmigo Tendrás que olvidar Tu viejo cariño Porque ese pañuelo Es demasiado fino No dispensa el duelo De lo que has perdido Sigue en los recuerdos Soñando conmigo Tendrás que llorar Soñando conmigo Tendrás que llorar Soñando conmigo Copa y copa Se acaba mi vida Llorando en silencio Seguimos machata Con sentimiento B.I.P. Que negro En vivo Me traen tus mentiras Como fue esta lágrima Una traición Traigo penas en el alma Le gusta mi tío Mayo Sánchez Amaral Que no la mate el licor En cambio ella si me mata Mientras más borracho estoy Quiera Dios que a ti te pague Con una traición igual Para cuando tengo rachis Patrón Tu sepas lo que es llorar Esas son la gente de Humo Drink Dímelo Díaz Amalfi La gente fuerte No más por quererte Deje yo en mi casa Seré padre y madre Por seguirte a ti No más por quererte Ni un día en la desgracia Ni el cielo ni nadie Se ospiará de mí Traigo penas en el alma Dímelo Junior Que no la mate el licor En cambio ella si me mata Mientras más borracho estoy Quiera Dios que a ti te pague Con una traición igual Para cuando tengo rachis Que tu sepas lo que es llorar Estás bajo el control de DJ DJ Raffi VIP Y seguimos en Bachata Con sentimiento Raffi VIP De tapa la botella Salud Si estás bebiendo en tu casita En el taxi La gente que está en los parques Saquen la botella Saludcita Raffi VIP Mezclando totalmente en vivo Bachata Con sentimiento Sigue la dice Fue mi vida en su querer Una locura Un capricho pasional Una tortuna Ella fue mía también En primavera Y al igual que a ti en el alma Me dejó ella Vive amigo mío sin parar Hasta ver si podemos borrar El veneno dulce que nos dio En este bar Edwin Mejía Que mientras más malas ellas son Más deseo de ganar besan Mientras más perversas ellas son Más difíciles se hacen de olvidar Fue agua de marantial Fue agua de marantial En mi sequía Un traguito nada más En mi agonía Ella fue mía también En primavera Y al igual que a ti en el alma, me dejo ella Vive amigo mío sin parar, hasta ver si podemos borrar El veneno dulce que nos dio en este bar Que mientras más malas ellas son, más deseo dejan al bestar Siempre más perversas y bellas son, más difíciles se hacen de olvidar Y recuerda que puedes seguirme en mis redes sociales Para que te carguen esta mezcla totalmente gratis Rafi VIP, SoundCloud, Instagram, Delba Facebook Esta mezcla para el canal nuevo de YouTube ¡Dale! Fue mi vida en su querer, una locura Un capricho pa' sonar, una tortura Ella fue mía también, en primavera Y al igual que a ti en el alma, me dejo ella Vive amigo mío sin parar, hasta ver si podemos borrar El veneno dulce que nos dio en este bar Que mientras más malas ellas son, más deseo dejan al bestar Entre más perversas y bellas son, más deseo dejan al bestar Y al igual que a ti en el alma, me dejo dejan al bestar Y al igual que a ti en el alma, me dejo dejan al bestar Y Dios externo para el cielo la llevó Anduve en la vagancia lejos de mi pueblo Con mujeres diferentes me pasé Cansado de la vida y sus placeres Con mi santa madrecita regresé Que dolor y tristeza sentí Al mirar la casita cerrada Y la puerta por donde salí Se encontraba de negra pintada Como un loco corrí para el panteón Y en su tumba mi llanto rodaba Pa' pedirle perdón regresé Pero ya la encontré sepultada Andaba en la vagancia lejos de mi pueblo Con mujeres diferentes me pasé Cansado de la vida y sus placeres Con mi santa madrecita regresé Que dolor y tristeza sentí Al mirar la casita cerrada Y la puerta por donde salí Se encontraba de negra pintada Como un loco corrí para el panteón Y en su tumba mi llanto rodaba Pa' pedirle perdón regresé Pero ya la encontré sepultada Estás bajo el control de DJ DJ Rafi VIP Seguimos pechata Con sentimiento Rompa VIP dale Como han cambiado las cosas Aquí en mi linda quisqueya Mi nena que era tan buena Y hoy que distinta está Ni me mira ni se ríe Y me habla igual que ayer Que la quiero tanto No sé lo que voy a hacer Yo estoy viviendo una vida Que no tiene explicación Por eso la estoy llamando Para que me dé la solución Ven, ven, ven Que quiero hablarte de mi vida Que quiero amarte Yo quiero hablarte Sí, corazón Yo quiero amarte Mi vida Yo quiero hablarte Hola, hola You listen to your poppy To my poppy DJ Rafi VIP Que rico Que dolor Que desesperación Que angustia Que traición Me hizo esamble Y no sé ahora en quién creer Con un hombre tan feo Me engañó esamble Uy, uy, uy Yo que todo se lo di Y que en ella ayer creí Me convertí en su esclavo Mira cómo me pagó Traicionera Traicionera Mira cómo me pagaste Traicionera Traicionera Cuando se entere la gente Traicionera Traicionera Mira cómo me pagaste Pobre de ti Pobre de ti Una mezclita Para beber romo En casita En tu carro En los parques Una mezcla De hombres Que beben romo A pico de botella ¡Súbelo Rafi Bielpi! ¡Súbelo Rafi Bielpi! Yo que todo se lo di Y que en ella ayer creí Me convertí en su esclavo Mira cómo me pagó Traicionera 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 Cuando se entere la gente Pobre de ti Que lindo es Conocer a alguien Sentí la impresión Que hace mucho tiempo Romo Si no hay romo Hasta el agua Ya casi no hay romo Ya casi no duermo Siempre me deciden Pensando en tu amor No sé si piensas mucho en mí Que estás migrado Pero tu opasión Y así lo aspiro corazón Que pronto, muy pronto Tú me des tu amor Para entregarte todo el corazón Para entregarte todito de mí Para entregarte todito de mí Para entregarte todo el corazón Y como eres un manantial de amor Ven para beber un poco de ti Y como eres un manantial de amor Ven para beber un poco de ti Recuerda 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 Porque esta mezcla En YouTube Y en San Clara también Rafi VIP Mezclando En vivo Bachata Con sentimiento Rámpelo 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 Que lindo Saber que eres buena Que con la camellia Una rosa Un clave Me puedo contar Que bello es Saber que por dentro Eres tan hermosa Así como por fuera Se te puede mirar Mi vida, no encuentro palabras Para así expresarte lo que por ti siento Mi vida, tu linda mirada Se quedó grabada en mi pensamiento Y ahora comprendo con razón Las fantasías que crea el amor Solo te pido corazón Que tú seas mi luna para ser tu sol Para iluminarte todita mujer Para recibir influencias de ti Y como eres dueña de mi ser Ven para sentirme y ser dueño de ti Hermosa luna ilumina este amor Que nació del alma como un resbalando Yo quisiera verla en un instante en mis brazos Enamorada Enamorada de este pobre gorrión Que canta con el alma Enamorada de este pobre gorrión Que canta con el alma Porque mi corazón late Más fuerte cuando te veo Sigurad en bachata Con sentimiento Cada vez que en ti yo pienso Porque en mis tan solas noches Se me arrullan el lamento Bárbaro VIP Me doy cuenta que eres tú Estamos usando Aquella que hay tanto que no Me doy cuenta que eres tú Aquella que hay tanto que no Porque mi corazón llora Cuando te invade el tormento Y las estrellas no alumbran Tanto como tu recuerdo Porque pasó todo el día Sumido en el embeleso Me doy cuenta que eres tú Aquella que tanto quiero Me doy cuenta que eres tú Aquella que tanto quiero Oye, nos vamos con esta Esta es un poquito más nueva Pero vámonos Complaciendo peticiones El chaval Cuando el amor se va Versión en vivo Rafi VIP musicalizando Totalmente en vivo Recuerda que le puede dar Para mis redes sociales Y puede cargar esta mezcla Totalmente gratis Seguimos en sentimientos Bachata Llegándote al corazón Romo Si pensamos cada día más Que el amor que se va Ya no vuelve Y por eso hay que amar Nadie sabe cuando el amor se pierde Y por eso yo te amé Y te brindé todo mi cariño Y ahora me perdí Y aquí estoy llorando como un niño Por tu amor Por tu amor Por tu amor Esto me acuerda El primer humo mío Quintano 18 Con solo 16 añitos Yo vuelva ¡Rompa chaval! Y de lo mucho que sufrí por tu amor Y que nunca olvidaré Los besos que me daba tu amor La tristeza de este amor Porque nunca lo hemos comprendido No entendemos que el amor Es como el agua por el río Que se va Que se va Que se va Sentimiento mal Y de lo mucho que sufrí por tu amor Cuando vuelvas Y dile Lo mucho que sufrí por tu amor Y que nunca olvidaré Los besos que me daba tu amor La tristeza de este amor Porque nunca lo hemos comprendido No entendemos que el amor Es como el agua por el río Que se va Que se va Que se va Estás bajo el control de DJ Raffi VIP VIP Falla ¡Suscríbete! Gracias. Gracias.